La chilena. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Tengo la masa. ¿Cómo estoy en tiempo? A ver. ¿Cómo estoy en tiempo? ¿Cómo estamos en tiempo? Gracias. Está dormido. Falta en 15 minutos. 15 minutos me quedan bien. Bueno, la masa está. La vamos a dejar descansar para estirarla. En un segundo la vamos a estirarla. Miren, lo que vamos a hacer así es el relleno. Para el relleno. Vamos a colocar cebollas, calabaza y quesos. Para empezar, para que quede rico, empieza todo por la cebolla el secreto. Van a colocar acá un poquito de aceite. La cebolla está cicelada o cortada en pluma, es decir, finita. Van a colocarla en aceite. Como pongo mucha cantidad, el recipiente se va a enfriar rápidamente. Se llama juliana también, ¿así? Y podría ser juliana. Sí, como está cortada, sí. Porque la cebolla se puede decir juliana. Ok. Como este corte tiene ahora, sí. Van a poner el fuego bajo. Le van a poner un poquito de sal. Más adelante pimienta. Y sobre el fuego bajito, la van a ir cocinando 30 minutos. La idea es que se compote. Que quede dulce. Para que quede dulce la cebolla, hay que cocinarla muy despacito. No hace falta que le pongas azúcar. ¿Sí? Así que, despacito, sobre el fuego, que se vaya cocinando. Muy despacito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se va a oscurecer. Pero no porque se queme, ¿eh? No se tiene que quemar. Se tiene que ir cocinando despacito sobre el fuego. Perfecto. Estamos hasta ahí. Estamos. Todo entendido. A ver cuál es ese. Ahí va a ir despacito. Muy bien. Por otro lado, la calabaza. La corté a la mitad. La coloqué en esta asadera. Y las cociné 25 minutos en el horno. Hasta obtener ese caramelizado por el borde. No le hace nada. Hasta obtener un puré cocinadito. ¿Se ve? Ok. No hervida para que no saque tanta agua, ¿no? No la hiervo por dos cosas. Por un lado podría hervirla y después la puedo secar. Pero es por el sabor que toma el horno. El caramelizado este le da un sabor particular. ¿Estamos? Ajá. Ahí. Saque las semillas. Estas son ricas fritas. Pero eso es para otro día. Las pipas de calabaza. Me papeo. Ahí. ¿Cómo estamos? Rock. Oh. Nashville. ¿Se acuerda, Chino, cómo bailaba usted de esto? ¿Con Pipo? Oh. No, no. Con un amigo de él. Ajá. ¿Con el topo bailan esto? Siempre. ¿Con el topullillo? Siempre. ¿Con el topullillo te bailan esto? No hay problema. ¿Qué es el ritmo? Le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre el topullillo y el chino? El topullillo este... No lo puedo decir el vínculo, pero aparentemente... Hay vínculo, hay vínculo. No hay vínculo, no hay vínculo. El vínculo parece que el chino tiene un hijo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Pero este es verídico, ¿eh? ¿En serio? No, en serio. Un chinito, un día lo voy a traer acá. No, por favor. Para que la gente lo conozca el chinito. Claro que sí. Parece que es el abuelo del niño el topullillo. ¿En serio? No, no me digan que es su suegro. No sé. Yo es lo que escuché, pero no lo sé. Bueno, a ver. Ven. Opa. Acá la calabaza pone un poquito de aceite. Y la idea es ahora también sartenearla para que se termine de secar y se caramelice un poquito. Porque esto hace que sea un relleno que ya no tenga el sabor de una calabaza, un puré de calabaza ahí que no tiene sabor a nada. Esto empieza a cambiar la historia. Cuando comas esta pasta decir, che, qué espectacular que está, qué tiene. ¿Se entiende? Así que la idea es ir calentándola, ir ahí, trabajándola tranquilito hasta que se seque y se caramelice bien. ¿Se entiende? Sí. Ven, ahí empieza a avanzar. Muy bien. No dije quemarla, ¿eh? Dije que se caliente bien, se va calentando, la terminan de secar. El vapor que sale es agua, así que del propio vegetal. Si le voy sacando el agua del propio vegetal, cada vez concentro más el sabor. Cada cosa la vamos condimentando, cada ingrediente por separado. Así cuando lo subimos es más fácil que tomen buen sabor. Seamos amplios. El tiempo ha pasado. Yo acá tengo, ¿qué? La cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada. ¿Ven cómo queda? ¿Eh? Pero lleva 25 minutos, 20 minutos, 30. Calabaza, mirá, seca. Bien. Porque la hice, cocine en el horno y aparte después la fui salteando, salteando, salteando. Y hoy le vamos a colocar, vamos a poner el queso, ¿eh? Musarela en cubitos para el relleno. Y yo mezclo musarela con un poquito de, vamos a decirle el nombre genérico, mantecoso para todo el mundo. O cuartirolo también, ¿no? Exactamente, es el cuartirolo. Cremoso también pueden colocarle, ¿eh? Se llaman así. O queso fresco. Queso fresco, dulce y adentro. Oh. ¿Sabes? Ese postre. Qué rico. El preferido de... ¿De quién era el preferido ese? No sé si preferido, pero lo comía seguido. ¿De una figura del mundo del espectáculo? No, no sé, Olmedo por ahí comía. Me parece que sí, ¿no? Alguien muy conocido. No, dele algo más cultural, Gabucho. En su vida. ¿Quién más? A ver. Borges, era Borges. ¿En serio? ¿Jorge Luis Borges comía fresco y batata? Fresco y batata. Bueno, acá. ¿Se ve bien nuestro relleno? ¿Les gusta el orégano? Pueden ponerle un poquito, ¿eh? Le queda bien. O tomillo. Ok. Ningún problema. Lo mezclan bien. Sí. Condimenten bien, porque cualquier relleno de pasta, ¿eh? Tiene que estar relevado el condimento. Si no, después no sienten nada. Mmm, qué rico. Comando culo, man. Está buenísimo. Cuidado con el picante. Se siente mucho más que en otros platos. Forma que...